Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el aeropuerto Costa Esmeralda estará abierto al público durante el mes de noviembre, según los empresarios del país, quienes también sostienen de que esto permitirá lograr la conectividad aérea y dinamizar el sector turístico. Eso es lo que va a permitir, indudablemente, conectividad aérea para todo lo que es el turismo receptivo de alto consumo, que es el que estaría recibiéndose en CUL y en todo lo que es el proyecto Huacalito de la isla, que es integral. Creo que fácilmente puede recibir sin ningún problema cinco vuelos al mismo tiempo, porque son vuelos pequeños. Si son ATR, pues pueden mover pasajeros de no más de 60 pasajeros, jets privados, ahora jets privados que ya no son tan pequeños como antes, que eran de cuatro, cinco, seis pasajeros. Hay jets privados, inclusive, ya de 15, 20 pasajeros, que son de turbinas de alta velocidad. Estará recibiendo ahorita vuelos pequeños, los vuelos tradicionales como los vuelos que tenemos de la costeña, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de, este es un turista de alto consumo, entonces es un turista que no entra en el promedio de gasto que nosotros registramos como promedio global, que son 75 dólares en la región. Este es un turista que, lógicamente, su nivel de consumo anda arriba de los mil dólares diarios. Entonces, traer 60 turistas de ese nivel de consumo, ya te puedes imaginar lo que significa una pernotación que puede ser de nueve, de diez días, que te consuma más de mil dólares diarios, entonces ahí tenés una capacidad importantísima de consumo que no la tenés en este momento, ¿verdad? El aeropuerto Costa Esmeralda estará a tan solo 15 minutos del complejo turístico Guacalito de la isla. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias. Estudios Centrales de CB24 Noticias.